¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a nuestro canal, nosotros seguimos por el País Vasco de Ruta y hoy vamos a comenzar nuestra ruta por Yipuzkoa, ya vamos a dejar Vizcaya a un lado y vamos a comenzar en Zumaya que es un pueblecito así muy bonito, tiene pinta y tal y sobre todo muy conocido por la ermita de San Telmo porque salió en la película de 8 apellidos vascos no vamos a estar recorriendo Zumaya ni nada por el estilo, únicamente vamos a ir a subir a la ermita porque además se ve que hay muchísima gente, está esto hasta arriba y de la ermita pues bueno, comentaros que es del siglo XVI y que se encuentra sobre unos acantilados o flits que son muy similares a los que vimos en Sopelana así que pues bueno, hay que subir hasta arriba de lo que es el pueblo, la localidad y vamos a salir promesas son nada más que solo palabras y si no las cumples se van a desvanecer algún día volverás algún día volverás tú al lado mío y yo te estico vamos un, dos, tres sin estrés pastrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien yo sé que tú quieres vamos un, dos, tres sin estrés pastrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien yo sé que tú quieres sé que tú quieres conmigo amor y todos esos placeres que brinda la vida que nos hace tan felices sé que tú quieres conmigo amor y todos esos placeres como acariciarte conocerte de raíz recupero la fe cuando yo a ti te vi mami bailabas como un ángel me acuerdo de ese party no lo hacías despacito no eras como daddy eras como Bad Bunny tu flow bastante cari alright hermosa y con timides me gusta y con esas sencillas que asusta sabe bien como es que es combi completa de cabeza a los pies sin effects mami yo te entonó te subo el pitch y te derrito el cono y mis historias siempre te menciono esa reina necesita un trono sin effects mami yo te entonó con esos besos chica me emociono con tus besos y tu nivel yeah sé que tú quieres conmigo amor y todos esos placeres que brinda la vida que nos hace tan felices sé que tú quieres conmigo amor y todos esos placeres como acariciarte conocerte de raíz estamos ya en Zaraúz hemos venido a otro sitio y hemos tenido una pequeña aventurita sí y toda la mañana perdida vamos sí es ahora mismo la una y media o sea que estábamos en Zuma ya que viendo lo de la ermita y tal que la verdad es que está muy chulo os aconsejamos un montón y la localización espectacular está muy chulo con los acantilados y tal y allí ya estaba todo lleno de coches cuando nos íbamos y nos íbamos a ir a otro pueblo que estaba al lado a Getaria y ha sido imposible allí dando vueltas 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 nada era imposible aparcar todo lleno de coches buscando sitio todo lleno de coches aparcados o sea imposible hemos estado como 45 minutos dando vueltas por ahí y es pequeño o sea es que no había manera y nosotros pues vamos a ver el ratón de Getaria en el monte vamos a ver la playa o las iglesias que tiene porque además es la localidad natal de Juan Sebastián el Cano la primera persona en dar la vuelta al mundo pues no ha habido manera y decimos venga pues vámonos a Zaraud que es el pueblo siguiente y desde allí parece ser que es donde estamos ahora desde aquí parece ser que se ve también el ratón y que nos ha pasado bueno tampoco encontrábamos sitio también dando vueltas y vueltas y de repente nos metemos ya a tomar por saco en una calle por ahí que hay un montón de huecos zona azul le metemos el dinero y se lo traga y no nos... no devuelve la moneda ni nos da el dinero ni nos da el ticket ni nada y decimos pero bueno esto que es pone operación cancelada y no devuelve la moneda así que nada venía un teléfono hemos llamado y dicen ahora viene y tal ya habíamos sacado el otro ticket ya llega el ratón y nos da el dinero nos dice nos meto una hora nos ha metido media nos hemos dado cuenta tarde un desastre le hemos dicho bueno es que nos da igual porque solamente queríamos dar una vuelta o sea yo una hora más aquí tampoco lo que quiero es mi dinero 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 jajaja pero bueno con la hora que es no sé si tomaremos algo en plan tipo algo para comer o algo por el estilo no sé porque ya uno está hasta harto de estar aquí vamos pero bueno esperemos que merezca la pena eh Zaraud porque si no ya lo que nos faltaba no esperamos por lo menos ver eso el ratón si a ver si lo podemos ver desde algún sitio así que nada nos levantamos vamos camino a la playa a ver si visitamos algo de por aquí porque al final nos quedamos sin ver nada también contándoos la historia estamos ya en la playa que es considerada y denominada como la reina de las playas porque es la más extensa de todo el país vasco y además aquí antiguamente se dedicaban a la pesca de ballena pero posteriormente se extinguió y se dedicaron a otros sectores como el textil o la agricultura y demás además como curiosidad comentaros que se dice que aquí en unos astilleros que ya a día de hoy no existen es donde se construyó la Nao Victoria que es la embarcación que utilizó Juan Sebastián Elcano para dar la vuelta al mundo y desde aquí ya se puede observar la forma del ratón que estábamos diciendo aunque vamos a bordear un poquito más la playa para tenerlo como más de frente aunque desde aquí ya se ve ¡Gracias! hemos dejado ya Zarauz y tenemos que decir que no es nada del otro mundo no nos ha parecido más que callejear un poco alguna casita y tal el ratón es más de playa eso es más lo que es la playa que es muy grande y tal había bastante gente en el paseo y tal pero por lo demás pues bueno un sitio más el ratón es muy curioso o sea tiene la forma eso sí y por eso merece la pena ir eso también lo decimos y ahora donde estamos ahora hemos venido a Ondarribia que hace frontera con Francia y es considerado uno de los pueblos más bonitos de aquí del País Vasco sí y estamos concretamente en el casco histórico que es declarado conjunto monumental y se conserva como podéis ver que estamos ahora mismo gran parte de la muralla que era lo que antiguamente es hoy en día el casco histórico y también las dos puertas de acceso y hemos de decir que nos está empezando a llover vamos en manga corta, pantalón corto acabamos de llegar, madre mía madre mía esto solo nos pasa a nosotros de verdad así que nada vamos a verlo y a ver que se queda esta tarde vamos a verlo 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 y hay gente qué tal te está gustando? Es muy bonito este pueblo, la verdad, con razón es uno de los más bonitos de Ipúzcoa y del País Vasco, y es cierto, todas las casas de colores, las callecitas estrechitas, empedradas, está muy bien, merece la pena. Nos encontramos ahora en Pasajes, que está muy muy cerquita de San Sebastián. Nuestro último destino ya del día de hoy. Ya, que estamos viviendo una cuesta. Y nada, Pasajes se compone de cuatro barrios, y nosotros vamos a ir ahora a ver la ermita de Santa Ana, que se supone que desde allí hay una vista muy bonita y tal, así que vamos a ir, que esta es fácil. Sí, porque en el pasaje que estamos es en el de San Juan, y es que estos barrios pertenecían antiguamente a Onda Rivia, que es donde acabamos de estar, o a San Sebastián, y nosotros estamos ahora en el de San Juan, Pasajes de San Juan, que es como el más conocido de todos ellos, más bonito. Entonces, pues bueno, vamos a la ermita y a ver si es verdad que es bonito. Bueno, hemos llegado, la vista no está mal, pero vamos a mejorarla un poco, ¿no? Bueno, vamos a ver si es verdad. Bueno, vamos a ver si es verdad. Bueno, han estado algo mejor, ¿no? Esas tomas ya. Nada, ahora vamos a bajar a la parte de abajo, que hay una plaza y tal, ahí a dar una mini vuelta. Sí, porque nada, es un metro cuadrado. Lo que se veía delante de la ermita, que es lo que yo tengo ahora aquí detrás, es Pasajes de San Pedro y comunica, puedes ir con un barco, creemos que por unos 80 céntimos ir y demás al otro lado. Nosotros por el momento no vamos a hacerlo, pero bueno, pues os interesa pasar más rato por aquí. Paso que se me cae. Y luego te ríes de mí encima. Para terminar, nos hemos cogido unos helados, que yo el mío no lo había visto nunca, es de Sobao. Este es de tarta de limón y queso, por recomendación además del hombre. No se decidí y le dije el hombre, me dejas que te lo elija yo. Vamos a irnos ya para el alojamiento que lo tenemos en San Sebastián y la verdad es que este sitio está bastante bien para dar así una vueltecita y demás. Luego ahí en la plaza hay bastantes bares para tomar algo y tal. Pero es que por las callejillas también. Pensábamos que sería bastante más pequeño y que no habría prácticamente nada. Nos ha sorprendido bastante. Está muy bien, sí. Y nada, nos vamos a ir eso para allá, para el alojamiento y cenaremos algo por allí. Pero ya mañana es cuando os enseñaremos San Sebastián. En el próximo vídeo. Así que nada más, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, ya sabéis, apoyadlo dejando un like. Suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos. Recordad seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y como dice Silvia, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!